¿Cuál es la idea del proyecto que ustedes impulsan y por qué creen ustedes que el tema de la reincidencia en los casos violadores amerita una solución legislativa distinta a la que hoy tenemos? Mira, yo si tuviera... Primero, yo no soy abogada penalista, pero estoy en la Comisión de Penal porque pienso que es una comisión que le hace falta una visión de género desde hace mucho. Yo comparto plenamente la propuesta de la diputada Diana Conti. Sí, primero, a pesar de ser garantista, yo si me tengo que, digamos, entroncar en una línea de acción penal, yo soy de las que defienden las garantías constitucionales para todos y todas, pero en el caso, me parece, de este tipo de crimen, este tipo de violencia, como puede ser el caso de los violadores, yo te digo, por un lado, yo a veces desconfío si es el sistema penal el que se tiene que hacer cargo, y por otro lado, la experiencia muestra que el sistema penal se hace cargo bastante mal de todo este tipo de... La cárcel común, digamos, cuando decimos sistema penal decimos... La cárcel común, exactamente, viste, es como que no está a la altura de las circunstancias que estas personas exigen. Estas personas, en líneas generales, dentro de la cárcel, tienen un comportamiento excelente, no se llevan mal con nadie, van a los peritajes y van a los distintos, digamos, exámenes a los que se los somete, todos los presos, para que la gente sepa, todos los años tienen un puntaje, de acuerdo a ese puntaje van teniendo, incluso dentro de la cárcel, el acceso a pabellones, que les permite mayor libertad, etcétera, etcétera. Esto para cualquier, digamos, en cualquier sistema carcelario sucede esto. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que estos tribunales en donde se juzga la conducta dentro de lo que es el penal, en realidad importa poco a la hora de que estas personas van teniendo acceso a las, digamos, a las libertades que empiezan, bueno, el régimen para pasar una libertad plena, comienza, ¿no?, con distintos intervalos y distintos pasos. Lo que hasta ahora queda claro es que apenas hay cierta libertad, o se vuelve a estar en contacto con la comunidad, con varones, con mujeres, es una, digamos, es una compulsión, es una enfermedad que no tiene ningún tipo de freno. Es decir, por más que estuvo cinco años, seis años, y tuvo una conducta excelente, cuando esta persona está en la calle, es decir, vuelve otra vez esa fase perpetradora, ¿entendés?, actuar, y bueno, otra vez las violaciones, etcétera, etcétera. Es como que la lógica del sistema penal, que uno paga el delito cometido una vez que cumple la pena, en el caso de los violadores, no funciona por este altísimo grado de reincidencia que tienen, digamos, no es que cumplir con la pena les modifica la conducta que los llevó a cometir el delito. En nada, la compulsión existe, sigue, por eso, por ejemplo, hay muchas, incluso hubo propuestas de los chalecos químicos que existen de castración, o incluso, bueno, qué sé yo, en Mendoza también, no sé si una senadora o una diputada hablaba de la castración directamente, cosa que me parece que es equivocado, porque en realidad la violación no es simplemente o únicamente algo que tenga que ver con la penetración, como nosotros lo pensamos, sino que hay una idea de sometimiento, que por más que uno tenga un chaleco químico, me parece que someterían con otro tipo de instrumentos. Pero lo importante es darle un tratamiento diferenciado, ¿no? Lo vienen reclamando, digo, especialistas en esta materia. Yo creo que sí, a mí me parece que es un error lo que estamos haciendo, yo estuve con y escuché a los padres de esta... Soledad Braña. ...de la última víctima, exactamente, de Caballito, que es terrible el caso realmente, y vos ahí te das cuenta todas las fallas que tenemos. En realidad la propuesta que tiene la diputada Conti, mientras las cosas sigan así, ¿qué quiero decir así? Yo creo que a los violadores habría que tenerlos presos dentro de lo que sería algo parecido a un psiquiátrico, ¿entendés? Y esto, digamos, con gente muy especializada que pueda detectar. Yo creo que es una compulsión que realmente no revierte, lo digo sinceramente. Hasta ahora no hay casos en donde haya, digamos, donde pueda haber una reversión de esto. Esto es como los pedófilos o como otro tipo de, ¿no es cierto?, de enfermedades, en donde realmente vos te encontrás con una enfermedad. Bien, lo importante, diputada, sería que el Congreso funcione, ¿no?, porque la verdad que estos son temas de preocupación ciudadana... Mira, hay muchos temas, a mí me da vergüenza que no podamos tener más sesiones, porque en todo lo que tiene que ver con violencia de género, la verdad que por más que tenemos una ley marco, tenemos que trabajar mucho. Cada vez son más las mujeres asesinadas, las mujeres violadas, y como decías vos en la introducción, que me pareció perfecto que lo marcaras, el valor que significa tener que denunciar una violación, porque vos tenés que ir nuevamente a la comisaría, que te saquen fotos, que te hagan tactos, es decir, tenés que someterte casi a otra violación. Entonces, a todas estas mujeres que se han atrevido a denunciar, que han sostenido todos sus argumentos, que han podido dar testimonio, realmente es muy grande el esfuerzo que hacen. Y yo noto que la respuesta desde lo jurídico, desde lo penal, no está a la altura de las circunstancias y del esfuerzo. Entonces, en esta nueva propuesta, lo que la diputada Diana Conti pensó, me parece que con muy buen criterio, es hacer como una doble, digamos, una doble propuesta de análisis, es decir, que también sea desde lo jurídico, digamos, desde la justicia, en donde se haga un doble examen. Es decir, no podemos dejar salir a esta gente, igual que si fuera, por ejemplo, personas que están presas por ilícitos, por robos, por... ¿Entendés? Donde vos ahí sí notás que, bueno, puede haber... Una persona, bueno, pudo haber tenido un error en su vida. Nuestro sistema penitenciario, aparte, no actúa como castigo, sino que actúa, o la idea al menos sería que esa persona pueda recomponer su vida. Entonces, hay determinados delitos que no son compulsivos, que no son enfermedades. Ahora, hay otros, como puede ser el caso de los violadores, donde yo te digo sinceramente... Sí, no, pero digo, así como, perdón, diputada... Claro, pero así, diputada, como por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hubo un proyecto que nosotros alabamos en su momento, que era buscar reinserción laboral para aquellos que habían cumplido sus penas. Por ejemplo. Porque es una manera de evitar las reincidencias también, porque es darle un trabajo a esa persona, con lo cual... Exactamente. Bueno, cada delito requiere una respuesta específica. Bueno, diputada, ojalá el Congreso funcione, la verdad, porque es un bochorno lo que está pasando con el Congreso. Mira, yo lo digo como vos, somos muy pocos los que estamos en función. Yo en estos momentos me encuentro en Córdoba, vos sabés que yo, bueno, tengo un compromiso muy especial con todos los temas de trata de mujeres, y me encuentro trabajando en territorio de Córdoba. Pero como me tengo que ir a corrientes, eso me tengo que ir a otros lados. Pero hubo hace poquito un congreso, jueves y viernes en Villa María, el segundo congreso que se hace de trata. Ahora, me resulta, te digo, es imperioso que el congreso... ¿Qué hicieron? ¿Dos sesiones, diputados, en lo que va del año? Mira, creo que hicimos dos sesiones, vos sabés que sí, dos o tres, de las cuales una fue especial, ni siquiera se pudo poner de acuerdo en la ordinaria. Es una pena. Porque la gente está necesitando resoluciones y esto es una dilación innecesaria, por más que sea un año electoral. Muchas gracias, diputada Fernanda Bajil Lozano, diputada de la coalición cívica.